Valentina, más campeonas. Pues así es, Julio, a esta hora nos acompaña aquí en la W, Stephanie Cuadrado, la ciclista colombiana que fue figura en ese mundial de pista junior que tuvimos en China ganando tres títulos mundiales, superando lo que ella misma había conseguido en dos mil veintitrés cuando logró un título en Keirin. Stephanie, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la W, y bueno, preguntarle si usted tenía estas expectativas de estos tres títulos, porque claramente pues era la defensora campeona en el Keirin, pero se suman dos nuevas modalidades a esa lista de títulos que usted tiene, como lo son la velocidad, por ejemplo. Hola, muchísimas gracias por el criterio. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación con Stephanie. Y nuevamente, Julio, pero pues es importante recordar, Stephanie estuvo en París dos mil veinticuatro, estuvo participando en esta competición, pero pues ella apenas tiene dieciocho años, digamos que no pudo obtener diploma olímpico o obtener medalla, pero sí es una carta muy importante de Colombia de cara a lo que van a ser esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en dos mil veintiocho, y pues aparte de eso, fue la más ganadora, la más exitosa en este mundial junior que tuvimos en China, donde tuvimos varios representantes, y ella fue la que se quedó con estas tres preseas, las cuales las tres pues fueron doradas en las modalidades de Keirin, en la modalidad de velocidad también, así que un gran trabajo por parte de Stephanie Cuadrado, esta ciclista colombiana de dieciocho años, de la cual llevamos hablando toda la semana. Stephanie, estábamos hablando justamente, si usted tenía estas expectativas de lograr estos tres títulos, ya era campeona defensora en Keirin, pero tenía estas expectativas, ¿y cómo vivió la prueba? Hola, sí, sí señora, la verdad fuimos con las expectativas de los Santos Altas, ese era el objetivo que yo tenía en mente, gracias a Dios se nos dio, y fue, lo vivimos de una forma muy muy bonita, muy espectacular, y gracias a Dios se nos dio, y salieron bien las cosas. ¿Cómo fue ese lapso de preparación después de París dos mil veinticuatro? Porque hubo muy pocas semanas entre competición y competición, y ¿cómo le sirvió también a usted esa experiencia de competir en esos primeros Juegos Olímpicos? No, la preparación pues ya se venía haciendo desde muchísimo antes, entonces, tanto como para los Juegos, y como era ahí mismo pegado, pues, para el campeonato mundial, y bueno, ya ir como con ese bagaje de los Olímpicos, donde te encuentras con lo mejor, de lo mejor, aprendes muchísimo, entonces, sin duda alguna me sirvió para llegar al campeonato mundial, de una muy muy buena forma. Stephanie, para el próximo año, el presupuesto que van a tener ustedes los deportistas va a ser considerablemente menor, ¿cuál es su posición al respecto, teniendo en cuenta que cada vez son más esos triunfos que conseguimos en campeonatos mundiales, en una disciplina como el ciclismo de pista, donde tal vez no hemos brillado tanto como el BMX o otras disciplinas? Sí, bueno, sin duda alguna va a ser algo que va a ser muy, como usted dice, muy notorio, va siempre a haber como esa bajada, pero, pues, bueno, a pedir más apoyo, a pedir que no dejen llegar a los deportistas, y que el apoyo continúe, hacerlo más visible. Sí, Stephanie, ya para terminar, se vienen, obviamente, varios objetivos a mediano y largo plazo, ¿cuáles son sus próximas competiciones de cara a pensar también en lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dos mil veintiocho? Bueno, ahorita este año nada más me queda culminar con el Campeonato Nacional de Élite y Juego Nacional de Junior, ya que va a entrar al siguiente año, iniciar esa preparación, pues, ya de la mano del profesor, yo, Jaime, que me sabrá llevar, él sabrá cómo prepararme, en dónde colocarme y demás, entonces, ya no queda más que ser pacientes y esperar a ver qué se viene. Gracias, pues, Stephanie Cuadrado, triple campeona junior en ciclismo de pista en el Mundial Junior que tuvimos en China hace unos días, muchas gracias por acompañarnos en la W, y por supuesto que estaremos muy al tanto siempre de sus éxitos y de los demás deportistas colombianos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.